Mientras avanza el proceso de selección de los candidatos a magistrados para la nueva Corte Suprema de Justicia, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nos expresan qué es lo que esperan de este proceso tan importante para la vida nacional. Nosotros los estudiantes universitarios esperamos de que estas elecciones sean libres de corrupciones y así podamos tener unas mejores autoridades en la Corte Suprema de Justicia y así que sea más transparente el proceso y que no haya ningún inconveniente. Lo que yo espero de ese proceso es lo que espera cualquier hondureño honesto y cualquier hondureño que quiere lo mejor para su país. Que el proceso sea transparente, que se le eliminen los matices políticos y desear de todo corazón que el resultado de ese proceso se vea reflejado en procesos legislativos más eficientes y justos. Yo como ciudadano espero que este nuevo proceso exista transparencia de parte de nuestras autoridades, que todo lo hagan bajo la ley de Dios, que piensen en que van a beneficiar a muchas personas en nuestro país y que son decisiones que van a definir el rumbo de nuestras vidas. La nueva elección de los magistrados espero que sea algo sin corrupción, algo que sea transparente y que realmente haga un cambio en la sociedad, que la justicia realmente sea implementada en el país y que esto traiga un bienestar mejor al país. Bueno, como joven espero que esta siguiente elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema pueda ser algo transparente, algo ordenado, sin corrupción y que estos nuevos que van a ser elegidos pues que sea porque van a ser un cambio, van a ser algo nuevo, van a impartir la justicia como debe ser debida. Espero de que todos esos procesos sean con la mayor transparencia posible y que no sean como casos previos que hemos visto en el gobierno de gente que llega a la política y llega a hacer nada y que todos los fondos desaparecen. Y bueno, eso esperemos que se radique muy pronto para que pueda haber cambios en nuestro país. Yo como ciudadano o estudiante espero que la Junta Nominadora sepa elegir los 45 abogados, ya que el Congreso tendrá la labor de saber elegir la nueva Corte Suprema y que ellos sepan hacer bien su trabajo. Eso es mi primera, muchas gracias. Bueno, lo que yo espero para la nueva Corte Suprema de Justicia es que los abogados que vayan a escoger sean los mejores para que ellos tengan un mejor funcionamiento en sus labores y así de esta forma nos den un mejor ejemplo a la juventud universitaria o en general para poder ser alguien mejor y educarnos a ellos, tener un ejemplo y no ser como con la corrupción, no tener ese ejemplo tan malo del país como se está viviendo en este momento. Esperamos que en este nuevo proceso se elijan los mejores magistrados, sabemos que serían beneficios para nuestro país, sabemos que dependería bastante el futuro de nuestro país y esperamos que este nuevo proceso sea bastante transparente. Así como los estudiantes universitarios, todos los hondureños esperamos que este sea un proceso transparente para el bien de todos. Jorge Ramos Lozano, UTV. ¡Gracias!